hola quizá amigo estriado traiéndoles un gameplay más de rise of the tomb raider seguimos con el dlc de ya 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 va gaba ya ya gaba y ahora el país ya encontramos la guarida de la bruja y encontramos al abuelo de nadie porque hay munición a ver un documento más es ella siempre fue ella a las orillas en la oscuridad siempre está ahí ella ella es la razón por la que vinimos solo que no lo sabíamos hasta ahora ella es el centro del mundo puede hacer que la neblina se arremoline y sofoque nuestras mentes puede darnos claridad dijo su nombre baba yaga y nuestras heridas sanaron con otra palabra nos volvió a partir en dos no somos nada y somos suyos haremos lo que ordene para eso nacimos baba yaga pero que les hizo el equipo bravo los soldados perdidos están aquí a ver debe haber algo escondido por aquí más seguro hay ya que hay más flores demonios ok no me salve a ir bajo el agua no necesito el último antídoto pues esto no tiene sentido eh que es lo de la estilería vaya el antídoto guad derrota a la bruja esperen tranquilos viejo a ver tranquilos viejos tranquilos ah ya me andan matando what como me caí al agua no se pero no me suena una buena idea quedarme ahí ahi esta ah exactamente eso estaba pensando pero también como que con con un montón de hombres cabeza cuervo demonios lo que sean como que está un poco difícil tengo que encontrar el modo de llevarlo sobre las calderas no que diablos que paso con mis golpes físicos chécate ya casi ya casi ya casi anda la sierra le tenía que disparar a ella para que no se pudiera defender caite va a la puntería a ver veamos veamos otra vez aquí esto espera pero esta cosa como se truena a ver esta esta de aquí cual truena que truena esa misma que quería usar digo creo que si la tiene en la cabeza si funciona ven aquí acércate acércate un poquito más ok y ahora hay agua a ver a ver hierbas para curarme balas más balas que ellos para el otro lado pero ahora que voy a tener que hacer ah mira el lobos ok vamos a lanzar esto aquí un poco tal que así y curarme que no quiero que me clave las espadas otra vez que fue eso que fue eso jules of wars o que que ya tengo listo todo lleno de hierbas y ahí como que no puedo pasar a ver a ver oye tranquilos viejos mira mira otra vez hacemos esto así quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí a ver a ver estos suministros también tela nada mal a ver ahora ya abajo oye tranquilo viejo a ver veamos ok eso sigo oscuro está cerrado ok a ver qué es esto plumas verde ok solo fue una vez pese a que no se iba a poder utilizar varias veces plompete what ok plataforma ven a mí veamos que hay aquí de este lado más balas flechas ay mecanismos tranquilos viejos órale un tubazo ok ahí se ve que esto se puede así ok vamos bien vamos bien así se hace no no va a salir va a cortar la cuerda otra vez a ver no sé por qué me distraje y quise tirar aquello de una vez ahí está ya con eso debe ser suficiente en serio todavía voy a aguantar otro golpe más ya a ver ya está a otro nivel de altura esa cosa como subo o desde acá arriba probablemente espera ¿dónde es acá arriba? ah 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 uy ahí viene alguien escuché brincos oye ya sé cómo 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 algo así eso no es lo que quería hacer pero va en parte pero va en parte del plan brincamos otra vez aquí un tubazo para ti ahí está una cuerda sabía que había visto algo así esto no es divertido porque salieron puños de esos de los que tienen que aguantar si se puede vamos uy atácate tú es neta uy si se alcanza ahí está fuego oliego trepa lara hay más lobos esquiva 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 a la dark souls a la dark souls son un montón ok creo que eso funciona un poco pura flecha especial ya no hay nada más ok vientos 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 escóndete que te escondas ya con eso tiene que ser suficiente se cayó jolikato detente no más yo sé quién eres no puedo imaginar por lo que pasaste para sobrevivir no tienes idea esto se terminó ya no tienes por qué vivir así serafima esto sí pero muriste me dijeron que habías muerto estará bien no lo sé pero no será fácil para nadie las familias son así lo sé lo sé gracias lara por todo 500 500 de experiencia derrota a la bruja misión completada y ahora exploraré un poco más tal vez recoja algunas de sus cosas para llevarlas a la aldea gracias lara nos vemos pronto flechas con pole tu arco portasueños impregna tus flechas envenenadas con pole alucinógenos sembrado confusión y terror entre tus enemigos son las flechas de veneno y ya es todo ya es todo el DLC siento que me faltaron cosas obviamente mira ahí hay un alijo acá hay otro alijo acá hay otro a ver si hay un buen de cosas que me faltaron y las reliquias que no sé ni dónde está la reliquia cuál será la reliquia pero pues eso ya después veremos bueno separados por el bulag ya están reunidos tienen un largo y arduo camino por delante será Fima usó la máscara de la bruja por mucho tiempo no sé si algún día podrá reintegrarse al mundo por completo por otro lado Iván soñaba con matar a la bruja y obtener venganza por su amor robado pero todo el tiempo fueron la misma mujer la herida que veló por décadas no sanará de la noche a la mañana son sobrevivientes todos los somos pero será difícil algunos días parecerá imposible lo sé al menos ellos tendrán oportunidad de luchar ahora que conocen la verdad quizá no es suficiente pero es un buen inicio lo sabía que ella iba a ser la esposa no no voy a completar mejorar todo bueno vamos a ver qué más tenemos para mejorar aquí está lo de la mochila a ver pincha sueños a la vez se le baja un puño el daño a ver una rudimentaria pero funciona el arma de madera piel y hueso que impregna tus flechas envenenadas con el polium de la bruja se supone que también me daban un traje aquí está cuero espectral la máscara y vestiduras usadas por la bruja babayaga un atuendo aterrador y bestial diseñado para difundir terror en los corazones de sus enemigos mejor atuendo aumenta la duración de las nubes de flechas envenenadas ah mira ya se me dieron un logro el armario de la bruja equipaste los pincha sueños y el atuendo de cuero espectral juntos y que no sé qué ah voy a calar estas cosas después con enemigos ah mira también tiene las garlas tiene las mismas garlas que la bruja nada mal ahí veamos si la nube se ve bueno esa no era la nube veneno ah si mira se ve morada ah nada mal ok no estaba muy largo tanto como esperaba bueno no puedo decir que no esté tan largo porque eso me llevó como dos horas o tres horas a hacer un DLC está bien para un DLC y me gustó la parte esa donde alucinaba Lara estaba chida pero bueno hasta aquí se va a quedar esta parte del DLC de babayaga recuerden si les gustó dejen un like y compártanlo que ayuda muchísimo yo fui Estrellado y nos vemos hasta la próxima chao y nos vemos Gracias.